Fíjense que gente del público, antes de que ustedes llegaran, empezó a escribir unos papelitos que nos hicieron el favor de entregarnos aquí. Entonces, pues, inventaron el título de una canción. Entonces, con lo que el público escribió, ustedes nos van a componer una canción. ¿Están de acuerdo? Pues dale, ya que me agarraste en un curvo aquí. Pues miren, de hecho tenemos la guitarrita. Pues yo nomás la voy a tocar porque no sé tocarla. A ver, ¿quién la va a tocar? A ver, ¿pero qué canción es? Ah, pues ustedes la tienen que escoger. Vamos a empezar con Larry, saca el papelito. A ver, ok. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? ¿Vas a querer o se lo echo al perro? ¿Vas a querer otra vez se lo echo al perro? ¿Sí, güey? ¿Ya está bien? Porque el perro es un perro, perro. El perro del más perro Y es un perro perro Es que cuando eres un perro es un perro perro. Yo me sé el final. A ver. Pero sigo siendo el perro Vamos, vamos con el taza. A ver, ¿cómo pasa? Más taza. A ver, la bolita aquí. Tiene la mano y saca la bolita. ¿Así que tiene? ¿Para cómo cantamos? El techo de palo. ¿El qué? El techo. El techo de palo. El techo de palo. Digo, tenemos banda por si quieres improvisar algo con la banda si la quieres hacer. Venga, la que quiera en la ventana. Un, dos, tres, dos, tres, venga. Yo techo de palo. Yo techo de palo. El ari otro. El platanito otro. Uno. Este güey es j***o. Este güey es j***o. No, no. Que se muere el j***o. Que se muere el j***o. Ey, dile que si te echas otro palo. Contéstale tú. Que me eches otro. No, no, no. ¿Cómo que me eches otro? No, no, no. Oye, no. Vamos con una más de la rique. Pero ¿por qué nos cogieron un tema más tranquilo, loco? La gente, la gente. ¿Cogieron esto? ¿Qué estás pasando, güey? No, hombre. Tu hermana tiene kiwis. Ah, está ch***o. Tu hermana tiene kiwis. Tu hermana tiene kiwis. Y los tiene verdes. De tanto que se los muerde. Ey, casa, pero era Larry. ¿Cómo fundó esto? Tu hermana tiene kiwis. Esos kiwis como los kiwis. Y a nadie se le parece. Los compró en Tijuana. Porque allá es más barato. Los impalantes en los kiwis. Quiere trabajar en las abelitas. Porque están muy bonitas. Y así se hacen ferias. Y p***o. ¡engewis! ¡Arri! ¡Gracias!